La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Tecate, en colaboración con los operadores de Food Truck afiliados a la Cámara, presentó oficialmente lo que será la segunda edición del Festival Gastronómico Tecate Food Truck Fest 2018 a celebrarse este 23 de junio. En rueda de prensa, Alicia León, representante del organismo en esta ciudad, manifestó que para este año las expectativas son altas, pues esperan 700 asistentes para que degusten los platillos de alrededor de 13 camiones de comida. El año pasado aproximadamente fueron unas 450 personas y eran cuatro propuestas gastronómicas que teníamos, fue la primera vez que se hizo el Food Truck en Tecate. Este año se creó el evento hace un mes, hay mucha expectativa, son 10 propuestas diferentes, más los compañeros que se unen con postres y bebida, entonces esperamos alrededor de unas 600, 700 personas, ojalá sea un poquito más. Por su parte, Rubén Ortega, coordinador de los Food Truck en esta ciudad, detalló que el evento se desarrollará en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de una de la tarde a la medianoche. Perfecto, bueno, es la segunda edición del Food Truck Fest aquí en Tecate, esta vez la estaremos organizando en instalaciones de CEART, será el 23 de junio, de 1 pm a 12 am, un poquito largo para que no se queden con las ganas y alcancen a probar, ahora sí vamos a irnos bien bien preparados. La oferta gastronómica será muy variada, pastas japonesas, birria, torta de chilaquiles, hot dogs con salchichas a base de pollo y manzana, nachos de camarón enchilado, quesadillas de camarón, churros tradicionales y bebidas frías y calientes de establecimientos locales. Aunado a esto, se contará con área especial para niños con juegos y para darle mayor realce al evento, el Club de Carros Tecate Hot Rod tendrá en exposición 10 carros antiguos para el disfrute de chicos y grandes, además de música en vivo y una ceremonia por parte de la comunidad cumiai. Food Truck Fest 2018 este sábado 23 de junio en las instalaciones del CEART con la entrada gratuita. Gracias por acompañarnos, igual a resaltar como en todos los eventos de Canirac, la comunidad cumiai abre el evento con bendición, canto y danza y entre el elenco artístico tenemos también a rescate de tradiciones con el grupo de danza mexica Cuchumatépetl que es danza azteca, entonces pues los invitamos a todos a participar este 23 de junio de una de la tarde hasta que el cuerpo aguante, muchísimas gracias. Para California Medios con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.